Vengan para la Guildhouse No chocen, no chocen Eh, porque yo no pierdo PC Todo, pones modo tanque La pura magia igual, nada de ustedes, hasta que estés trapeado No, izquierda Aquí está, no se mueven, no se mueven Guildhouse, norte, derecha la Guildhouse Ahí va, ahí va, ahí va Ok, lo paralizan Lo paralizan, lo paralizan Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ya, mira, mira, para, para, para Ya, se ha murió Es que era muy... Puta la verdad Mira, ni siquiera te lo pudo pegar Yo estaba esperando a la mañe Espera, pensé, está muerto Es el mismo de ahorita, ¿verdad? Que caro, güey Güey, no avienten la avalanche, se pasan de verga Les digo que no hay manas y todas se pueden pegar entre nosotros No ¡Oh, penejos! Pero ¿por qué le ando, güey, güey? No sé, algo es muy bien, todo penejo, es más hola mola, verga Header Level, East Level, está la... Sol Medina No mames, solo de verga Compárate la soledad, Sol Medina Está el cabello Eh, los caballos va ¿Ponte? Va, sí, no Busqué ¿Verdad?